hola 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 y bienvenidos a mi canal o mis asmr labyrinth como han visto en el título de mi vídeo yo hice este vídeo en inglés y ahora lo estoy haciendo en español es para dejarles saber que he tenido unos cuantos comentarios que no han sido apropiados y perdonenme si no pronuncio las palabras correctas otra vez ustedes saben que he estado la práctica del español leyendo la biblia en español he estado siendo mucho mejor pero hay unas palabras que me van a salir mal y lo siento mucho pero tengo que decir lo que tengo que decir hay gente que me han preguntado porque susurro susurro porque este canal es dedicado a ella es amar y en ese mar tu susurra y hace movimientos como estos sonidos así y movimientos de la mano de las manos y es visual y sonido y este canal no tiene que ver nada 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 con sexual yo no susurro para ese en esa yo no cruzo esa línea vamos a decir yo no cruzo esa línea y cuando yo leo la biblia en susurro cuando yo leo mis libros eso así que si a ustedes no les gusta pues este canal no es para ustedes es sencillo así este es mi canal yo voy a el con el lo que yo hago con mis mis como se dice sticker puzzles yo toda la categoría de las cosas que yo hago es porque yo estoy interesada en ello si ustedes no le gusta pues no tienen que suscribirse hay gente que me han criticado por el color de maquillaje del lipstick que tengo puesto y si no les gusta pues honestamente no ustedes no tienen que poner el salón o sea yo cuando me siento a grabar yo grabo aproximadamente como 12 vídeos y cuando yo me levanto yo me lavo la cara con jabón y pum no tengo maquillaje puesto yo estoy feliz ya ustedes siguen viendo los vídeos y los vídeos míos como son 12 pues son un mes y medio no yo creo que más o menos por ahí yo creo que ustedes siguen viendo las fotos mías ven que estoy vestida igual pero otra vez no se molesten no se molesten es maquillaje y se lava ok esto no define quién soy es que no define si mi cristianismo cristianismo yo soy cristiana pero uso maquillaje no define nada quiero verme bien en los vídeos míos quiero verme bien no quiero no quiero verme engreñada no me quiero ver fea no me quiero el punto de los vídeos míos no tiene que ver nada o mi apariencia y la mayoría es más de los sursuros que no entienden por qué por qué por qué yo en mi en mi canal en About Me yo tengo la descripción que la definición de ASMR que Google dio que cuando yo puse ASMR que quiere decir ahí me dieron lo que quiere decir y yo lo puse ahí para la gente que no sabe lo que es es una sensación que para mí para mi personal mi cerebro hacer los cerebros así es como si fuera un puño y fuerte 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 y porque yo sufro de migraña son como así pero entonces cuando yo escucho suavecito o sonidos así que me ayudan a relajarme yo siento como si mi cerebro se expandiera y se 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 soltara un poquito de la tensión que está otra vez no tiene que ver nada con sexualismo nada hay gente que cruza la línea mi canal no no si eso es lo que están buscando así mismo se pueden ir porque en este canal no van a encontrar eso ok la decisión de mi maquillaje la decisión de los libros que yo leo es mi gusto ustedes no tienen que sentirse obligados a verme los videos no especialmente porque si si no entienden inglés no hay yo no tengo ningún libro en español solamente la biblia y mis libros todos van a ser en adicción de la biblia van a ser los libros que yo que me gusta o que he querido leer y otra vez si mi apariencia los ha ofendido lo siento mucho no es mi intención no es mi intención para nada que ustedes se sientan ofendido y molesto para nada o sea esto es yo tratando de de vamos a decir comunicarme con con esa comunidad de ASMR es para la gente que necesitan relajarse estar tranquilo que sufren de ansiedad que sufren de mucho estrés that's it eso es solamente lo que yo estoy tratando de hacer es para que se relajen de el mundo horrible que estamos viviendo nada más o sea esto no es para que la gente se molesten conmigo se sientan incómodos si te sientes incómodo no vean mi vídeo es así de fácil no hay obligación de que ustedes vean los vídeos míos le agradezco a todos ustedes los que han estado conmigo y los que les gustan lo que yo los vídeos que yo he puesto he hecho gracias 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 los quiero un montón los aprecio estoy muy agradecida de cada uno de ustedes y para los que me han escrito bonitas palabras gracias a mi nuevo suscribiente gracias obviamente esto que estoy diciendo no es para todos ustedes es para algunos que si están aquí mezclados escuchen lo que tengo que decir no no quiero que paren de escribirme y no podemos ser amigos no hay ningún problema no hay como dicen mala sangre entre nosotros no hay yo agradezco su honestidad si eso es su honestidad pero si no tienen nada bueno que decir no lo digan no lo escriban es lo que estaba diciendo en el vídeo inglés es que toma más para uno enojarse que para uno reírse y uno se tiene que reír chicos vamos tenemos que relajarnos y reírnos los videos míos Dios mío los rompecabezas los rompecabezas de sticker estampita no esta esta es la otra palabra que necesito no es stickers como se dice stickers pero todos mis ay se me olvidó otra vez los rompecabezas que yo hago yo me río o sea cuando yo los veo y yo los circulo y le hago así porque hay mucho espacio y no trato trato de hacer lo mejor que yo pueda pero otra vez tratando de mantener el tiempo el tiempo y aunque empieza a correr y ya ya en este vídeo estoy nueve minutos y y el tiempo es lo que yo trato de mantener los videos cortos normalmente no pasa así es lo que yo trato 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 pero hago muchos errores pero otra vez somos humanos y y la cosa es que hay gente que que no ven el vídeo completo empiezan a verlo y dicen ay que aburrido pues se van que voy a hacer no puedo hacerlo en un minuto estos mismos vídeos no puedo hacerlo en un segundo ya pues terminé pues no no se robó pero yo agradezco a la gente que me han apoyado y y otra vez es es compartir el vídeo mío para que la gente lo el canal mío ha crecido ya o sea y gracias a dios porque técnicamente para el tiempo que yo he estado haciendo esto se supone que tenga más gente pero con las cosas que yo hago o sea el 95% de mi vida de todos mis vídeos son en esa mar y por eso que después trate de hacer el el balance de por lo menos los vídeos míos cristianos pues tenerlo en la biblia y no americana evidente la biblia hispana y así pues por lo menos tengo un poco de de dos y así puedo alcanzar gente que normalmente no podría pero otra vez no todos mis vídeos ustedes le gustan o sea son yo hago con mi familia y y y como se llama y o sea esos vídeos no son no son todo es ese mar o sea los vídeos de mi familia no lo son y y como ahora mismo pare 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 de sursurar so pero los vídeos míos con la familia no son ese mar porque mis hijos no quieren no quieren hacerlo y yo los respeto y eso así que ellos los han hecho conmigo tengo unos cuantos vídeos con ellos que están sursurando pero no les gusta y otra vez yo los respeto no lo quieren hacer no se preocupen ellos quieren que todos los vídeos que sean con la familia sean a voz normal normal ok así que voy a hacerlo pero si ustedes tienen otro comentario tienen otras preguntas que hacerme mira escriban en los comentarios y si yo pienso que son apropiados pues lo 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 contesto si pienso que no les voy a decir que no en estos momentos pero tienen preguntas pregúntenme tienen comentarios digan mira cualquier otra cosita así que ustedes se sientan y quieren decirme por favor mantenga los comentarios limpio 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 porque lo que han dicho hay gente que los he tenido que borrar y bloquear pero por favor no no se sientan mal ah yo normalmente ah normalmente yo yo creo que no se si dice introversa mmm yo creo que esta mal pero yo soy ah how do you say shy tímida ah normalmente yo soy bien tímida 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 soy un poquito loquita soy un poquito relajo pero cuando me pongo seria es seria ah yo me relajo yo misma yo hago a mi familia reír sin intencional porque yo no mis relajos no son mmm nunca han sido intencional como mi familia se ríe y digo dije un chiste y pero ah así es que la gente no me conocen a mi no me gusta estar al frente de la cámara pero he tenido que salir de de esta cascarito que tengo y salirme de aquí de la cajita mía y me siento un poquito mas cómoda un poquito un poquito un poquito pero pero si lo que las los problemas que he tenido es que que la mayoría se piensan que que estoy uno leo la biblia la leo en voz baja estoy parece que se sienten como si estuviera faltando el respeto a dios pero yo lo veo así o sea hay gente que oran en la mente hay gente que oran en voz alta pero bien alta hay unos que cuando están orando oran así bajito pero en voz c pero que se puede escuchar no en la mente y yo digo pero entonces cual es la diferencia o sea yo no estoy faltando el respeto a dios yo estoy leyendo la biblia en inglés y español no hay nada sexual no estoy así no cual es el problema o sea yo no veo el problema hay uno que me ha dado me me han escrito pero uff prácticamente ha sido insultándome de de que esto es de de enemigo de que estos susurros son sexuales que esto está hecho para para como es para especialmente como soy mujer para atraer hombres ah y eso no es mi intención y el señor sabe es mi intención es que el señor ve mi corazón y el señor ve lo que yo estoy tratando de hacer que yo no me siento culpable de nada de eso eso que yo estoy bien y si no te gusta mi canal pues no te suscribas si tú ves que que eso está mal para ti pues no me tienes que escribir nada no me tienes que insultar you know i got it you know en ese sentido no te suscribas that's it tu gana yo gano that's it eh es es como se dice tu perspectiva es como tú ves tu manera de ver en mi canal en mi video no hay nada sexual nada nada y si tú lo ves de esa manera pues el problema de quién es el problema en verdad es el tuyo no es el mío porque esa no es mi intención si tú lo estás viendo de esa manera eres tú no soy yo ok es en si no sabes lo que quiere decir ASMR pues chequealo vete a google y chequealo o lees si no entiendes lo que yo puse en en el about me pues chequealo y pregunta y cuando vayas a tu doctor pregunta que es ASMR porque no no hay mucho más que yo pueda hacer yo trato de de hablar bajito yo trato de hacer el sonido así porque me han preguntado también por qué yo hago esto y esto es ASMR ayuda como la estática que uno escucha pues esto ayuda hay alguien que me escribió una vez yo estaba leyendo la biblia y estaba haciendo esto y la persona me escribió que le encantó y parece que se sintieron bien relajados que la persona quería que yo hiciera esto como una hora una hora como en replay de yo leyendo y haciendo estos sonidos pero otra vez es ASMR no es para todos solo que no tu puedes escucharme y escucharme oh porque estas sonando tapajito pero hay gente que mientras yo estoy hablando bajito y este micrófono es regularmente ASMR se escucha con audífono y este micrófono bueno ahí derecho este micrófono uno está yo estoy hablando así en él pero si yo hago así y hablo en este lado y después hablo en este lado pues con audífono tu puedes escuchar como si yo estuviera hablando en un oído el oído derecho después el oído izquierdo eso que hay diferentes que yo puedo hacer y yo creo que todavía están para los dos si eso que yo puedo hablar en el medio y hablar para los dos lados pero entonces cuando yo me muevo para la derecha y entonces cuando yo me muevo para la izquierda y entonces así es que lo así es que lo escucho así de este lado de este lado pero como dije ASMR no todo el mundo siente lo mismo todo el mundo es diferente todos los cuerpos de nosotros son diferentes e igual con la medicina lo que el doctor no puede recetar a mí me funciona a mí pero te lo puede dar a ti y a ti no te funciona pero honestamente como les dije mi intención no es que ustedes se molesten conmigo mi intención no es que ustedes salgan de aquí enfoconados porque no les gustó lo que yo dije esa no es mi intención mi intención es poder decirle a cada uno de ustedes que le agradezco su apoyo y le agradezco su buen comentario su bonito comentario pero para la gente que todavía está aquí y comentan negativo por favor no en mi canal yo trato de que por favor no haya nada negativo el propósito mío es para aliviar y ayudarlos a ustedes y ayudarme a mí misma y si esto no es lo que ustedes quieren por favor no comenten o no me sigan no vean el video es así de fácil es así de fácil pero gracias a todos ustedes y por favor comenten compartan síganme en instagram si no lo han hecho todavía por favor suscríbanse denme un dedito hacia arriba y si tienen otras preguntas como dije escríbanlo en los comentarios y tan pronto yo los lea este hay un problema con este es increíble pero si tienen un comentario por favor no no se sientan mal de escribirme escríbanme y yo lo yo les voy a responder gracias a todos ustedes y que tengan un bonito día bye